Y es curioso ver cómo sí le siguen invirtiendo tantos millones, de miles también, de miles de millones de dólares en la SAR. Colombia es un país que ha sufrido tanto de la violencia como producto de toda la corrupción que siempre ha habido. Hemos sido gobernados por una ultraderecha desde hace 200 años. Un soldado en cada hijo te dio. Yo sé que los mexicanos se toman muy en serio este tema de la defensa. No puedo creerlo. No tengo ni idea. A ver, yo pienso, ¿quién podrá ser el primero? Bloqueos y sanciones económicas impuestas por un solo país. Sí, Estados Unidos. Ah, sí, como hicieron en Colombia, con el plan Colombia, donde se le permitió la entrada a los militares estadounidenses con esa misma excusa. Y que hoy somos el país en Colombia que más bases militares tienen. ¿Por qué me ponen estos países en los que tengo que hablarte en los temas políticos? Porque es que está influenciado todo. ¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video OICAN. Ustedes saben, yo me considero una mujer pacifista. Considero que la política fue creada justamente para que no existieran guerras y se pudieran arreglar las diferencias que hay entre los países y los distintos acuerdos que se requieren, sí o sí, por el tema de la economía. Pero con diálogo de manera pacífica. Sin embargo, ya sabemos que los gobernantes de algunos países no les gusta mucho el pacifismo y prefieren apostarle al negocio de las... Si esto genera guerras y al negocio de las drogas, si esto genera todavía más guerras. Y así sucesivamente. Así que hay países que sí o sí tienen que tener su fuerza militar muy fuerte para poderse defender. Y ese es el caso, por ejemplo, de Latinoamérica. Y pues obviamente México está ahí punteando como siempre. Así que quiero que me acompañen a ver este video que tiene como título Los 10 ejércitos más poderosos de Latinoamérica. Yo me imagino que ahí está mi Colombia tierra querida también. Esto es del canal de Armapedia. Para que vayan y se suscriban. Dejen su like, dejen su apoyo. Al igual que dejen su amor por acá. Oigan, no les cuesta nada hacer ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Yo sé que a ustedes sí les gusta mucho este tema. Así que empecemos. Yo sé, yo sé que los emociona el tema de que mexicanos son el grito de guerra. Yo sé que también son pacifistas, pero que les gusta saber que están preparados por si se presenta alguna situación. Hagámosle a ver, empecemos. Después de una exhaustiva investigación, estoy emocionado de presentarles a las 10 fuerzas armadas más poderosas de América Latina de cara a 2024. Este video siempre genera gran debate en los comentarios, así que permítanme aclararles algunos puntos. Más allá de basarnos únicamente en cifras del ranking de Global Firepower, hemos ido más profundo en Armapedia. No se trata solo de contar soldados, tanques y aviones. En nuestro análisis hemos considerado una amplia gama de factores, incluyendo la experiencia en combate, la cantidad de personal activo, el actual gasto en defensa y en la adquisición de nuevo armamento, así como el grado de modernización, la capacidad de la industria militar y, por supuesto, un toque de nuestro propio análisis e interpretación de la guerra y el armamento. Los acontecimientos recientes, como el conflicto en Ucrania, nos han demostrado que el potencial de un ejército no se mide solo por números, sino también en experiencia, logística, táctica, ingenio y estrategia. Quiero enfatizar que este ranking no busca incentivar rivalidades, sino ofrecer una visión actualizada de las capacidades, el armamento, la evolución en defensa y las realidades militares de nuestros países. Es crucial reconocer que existen numerosos factores que determinan la eficacia de las fuerzas armadas de un país latino, pero ya fue mucha explicación. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Número 10. Cuba. Bien, este ranking comienza con Cuba, un país cuya información militar proviene en gran parte de investigadores como el cubano Luis Domínguez, entrevistado por Pucara Defensa y considerado uno de los pocos conocedores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Cuba ha mantenido un acceso muy limitado a sus unidades militares, lo que ha resultado en una falta de información detallada. Se estima que las FARC cuentan actualmente con entre 50.000 y 60.000 soldados activos en todas sus ramas. Aunque el cuerpo de oficiales tiende a ser de mayor edad, es importante destacar la presencia de varias organizaciones paramilitares que, en tiempos de crisis, podrían movilizar a cientos de miles de civiles para apoyar esfuerzos militares. En cuanto a su equipo militar, Cuba ha enfrentado desafíos significativos debido a la obsolescencia de su arsenal y a su clima. La mayoría de su equipamiento data de la era soviética, entre los años 60 y finales de los 80, y no se han observado una modernización masiva. Entre sus activos se destacan tanques anticuados como los T-62M y los T-55M, de los cuales menos de 300 están operativos. A la brigada de taxis de Cuba se le conoce como el puño de acero. En cuanto a su fuerza aérea, se reporta que solo quedan tres aviones MiG-21 operativos que enfrentan problemas de mantenimiento, además de tres aviones L-39, dos helicópteros MI-17 y una sola batería anti-aérea S-125 Neva Pechora. Lo que probablemente sí tengan los cubanos es artillería, la cual sería clave para repeler una invasión, pero su éxito dependería de muchos factores. A pesar de estos desafíos, Cuba mantiene fuertes alianzas con Venezuela, Irán, Nicaragua, China y Rusia, lo que le permite acceder a cierto grado de apoyo y cooperación militar. Cuba, a pesar de los desafíos que enfrenta para modernizar su arsenal militar, sigue desempeñando un papel en el contexto militar de América Latina. Aunque el número de sus soldados es limitado, la experiencia de sus oficiales y las alianzas internacionales que ha forjado le han permitido mantener una posición significativa en la región. Existe el rumor de que China está buscando construir una base militar en Cuba o está intentando mantener algún tipo de infraestructura de inteligencia o militar en el país, pero esto aún no está confirmado ni es oficial, así que tomémoslo con pinzas. Número 9. Bolivia. Ay, esperen, antes de que nos movamos al número 9, solamente quiero agregar algo al tema de Cuba y es que ustedes saben perfectamente que la razón por la cual los cubanos están en las condiciones que están han sido justamente por esos bloqueos y sanciones económicas impuestas por un solo país. Sí, Estados Unidos. Un solo país decide el futuro de todos los cubanos por las sanciones. ¿Adivinen por qué? Precisamente por no querer ser una base militar. Recuerden que Cuba es una isla y al ellos literalmente querer continuar con su soberanía y no dar su brazo a torcer para convertirse en una base militar, pues Estados Unidos le dice o conmigo o contra mí, aquí tienes tus sanciones. Esa es una de las razones. Obviamente el tema político también es muy influyente, pero sin duda alguna esa es una razón primordial por la cual ellos están en las condiciones que están. Bolivia. Actualmente Bolivia es un país que se esfuerza en fortalecer su estructura y poder militar. Tienen un dicho reciente que es un nuevo ejército para una patria grande. Bolivia cuenta con alrededor de 60 mil elementos en activo en su ejército, fuerza aérea y armada. La mayoría están armados con rifles FNFAL y fusiles Galil y tipo Kalashnikov. Y sí, aunque muchos no lo sepan, Bolivia mantiene una fuerza naval a pesar de no tener salida al mar, enfocada principalmente en zonas fluviales y lacustres como el lago Titicaca. Estas fuerzas navales operan principalmente con botes inflables, lanchas patrulleras y barcazas. El ejército boliviano presenta una combinación única de armamento que va desde sistemas antiguos hasta armas más modernas, reflejando su fase de transición. En cuanto a su capacidad blindada, destacan unos 50 tanques ligeros SK-105 Curacier que ofrecen una buena movilidad y potencia de fuego. Además, en los últimos años, Bolivia ha recibido una cantidad significativa de donaciones de equipo militar, principalmente de China. Además, a mediados de 2023, ordenaron drones Kamikaze de Irán. Más allá de su equipamiento, lo que realmente destaca de las fuerzas armadas bolivianas es su adaptabilidad y resistencia, capacitados para operar en condiciones extremas como las alturas del altiplano o las densas selvas del Amazonas, los militares bolivianos son reconocidos por su resistencia y su habilidad para adaptarse a diferentes entornos. Esto les ha permitido desarrollar una defensa que compensa la falta de tecnología militar con tácticas de guerrilla y una profunda comprensión de su geografía. Los problemas políticos que ha tenido Bolivia en los últimos años ciertamente han modificado su panorama. Sin embargo, el presupuesto de defensa de Bolivia para este 2024 sigue siendo relativamente bajo con unos 680 millones de dólares. Número 8 Ay, esperen, porque cada vez que pare un país yo tengo que decir algo porque dicen entonces ¿para qué andamos ustedes y yo aquí? Miren, con respecto a Bolivia, ¿se acuerdan ustedes que no hace mucho tiempo a Bolivia se le intentó dar un golpe de Estado con Evo Morales donde justamente el gobierno mexicano, es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio asilo político a Evo? ¿Adivinen por qué? Pues sí, señores, por litio, por recursos naturales. ¿Adivinen quiénes? Pues Estados Unidos, obviamente, financiado. Ya saben, por los empresarios que necesitan estos recursos para las nuevas tecnologías, el nuevo oro blanco. Así que, por supuesto que Bolivia necesita un buen grupo arsenal, ¿no? Y no solamente de militares, sino de armamento. Es la realidad, muchachos. Nadie quiere la guerra, pero hay que defenderse. Ecuador. Ecuador fue un país difícil de analizar. ¡Ecuador! Tiene este puesto bien ganado en cara al 2024 por varias buenas razones. Tiene aproximadamente 70 mil elementos militares activos en sus diversas ramas. Los rifles estándar de las fuerzas ecuatorianas van del Kalil, así como el M16, el clásico HKG3 y HK33, y raramente se ven rifles Tabor y SIG 516. Su flota blindada incluye alrededor de 100 tanques AMX-13 y 20 vehículos tácticos Cobra II. Ecuador cuenta con 9 cazabombarderos Atlas Chita C, variantes avanzadas del Dassault Mirage III, conocidos por su eficacia en roles de caza e interceptación. Además, los Embraer Super Tucano desempeñan un papel crucial en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, especializándose en misiones de interdicción aérea. Desde una perspectiva personal, puedo observar que Ecuador cuenta con soldados altamente capacitados, sobre todo en sus fuerzas especiales como los Número 29 Senepa y los IWIA. Esto se ha reflejado en su desempeño en competencias internacionales como Fuerzas Comando, donde Ecuador frecuentemente se posiciona en lugares destacados. Más allá de la formación convencional, las recientes oleadas de actividades criminales están forzando a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas a adquirir una experiencia táctica y operativa mucho mayor. Los estados de excepción que han puesto, parecidos a los de El Salvador, son un ejemplo de ello. El nuevo presidente, Daniel Novoa, y el jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, enfrentan el desafío de contener la expansión del crimen en Ecuador. Además, una de las estrategias notables es la fortaleza de su alencia militar con Estados Unidos. Hay especulaciones sobre la posibilidad de que Ecuador permita la entrada de personal militar estadounidense en 2024 para llevar a cabo operaciones conjuntas contra el narco y bandas criminales. En un desarrollo reciente y crucial, Ecuador anunció una inversión de 3.500 millones de dólares en sus Fuerzas Armadas que se realizará desde 2024 hasta 2030 en colaboración con Estados Unidos. Esta inversión significativa es un claro indicador de que Ecuador está tomando pasos firmes hacia la modernización y fortalecimiento de su capacidad militar, la cual podría cambiar drásticamente en los próximos años. Ecuador y su presidente junior, Daniel Novoa, que hace poco tomó la brillante decisión, estoy siendo sarcástica obviamente, de invadir de manera arbitraria e ilegal la embajada de México en Quito, Ecuador, llevando a que Ecuador fuera sancionado a nivel internacional y que en estos momentos tiene una denuncia en la Corte Internacional por haber literalmente invadido territorio mexicano, porque eso es lo que representan las embajadas de los diferentes países. Esta mala decisión, pero cómo no, si el señor junior nació en Miami, Estados Unidos, y obviamente va a velar por los beneficios que necesita él, su familia poderosísima y multimillonaria y pues su país natal, donde nació Estados Unidos, quienes también les encanta el negocio del azar y donde por supuesto que le quieren invertir más dinerito a este tema. Y además, con esas decisiones que toman el señor, que cree que está viviendo en una burbuja en donde se va a hacer lo que a él se le antoje, por simple y llanamente ser un presidente tomando estas decisiones tan erróneas, que ni siquiera en peores tiempos o de verdad, donde han habido conflictos entre países, se ha tomado una decisión así. Pero ya sabemos, títere de Estados Unidos, además como siempre con la bandera de vamos a querer erradicar el narco, así como hicieron en Colombia, con el plan Colombia, donde se le permitió la entrada a los militares estadounidenses con esa misma excusa y que hoy somos el país en Colombia que más bases militares tienen, pero el narco la igualita. Nada más haciendo los comentarios. Es que ustedes saben que yo me pongo, me emocionan estos temas. Ya sé. 7. Venezuela. Venezuela ha sido un país interesante de analizar debido a su larga tradición militar y su postura política antioccidental. El país cuenta con aproximadamente 137 mil efectivos militares en activo, esto sin incluir a los grupos paramilitares conocidos como colectivos chavistas. En cuanto a su arsenal, los soldados venezolanos emplean una amplia gama de armas, desde el AK-103 hasta fusiles como el FN-FNC, el FN-FAL, variantes del M-16 y M-4 e incluso rifles FAMAS y el STAIR-AUK. Esta mezcla de armamento de diferentes orígenes, tanto del antiguo bloque soviético como de occidente, me ha parecido muy interesante. Destacan en su equipamiento avanzado sistemas de defensa como los antiaéreos S-300, y Buk M-2A, además de una flota aérea semi-moderna que incluye 22 casas Suco y Su-30 MK-2 y 20 aviones F-16. En el frente terrestre, Venezuela se equipa con 70 tanques T-72B-1 Ural, 81 tanques de batalla AMX-30 y 120 vehículos de combate de infantería BMP-3, mostrando una capacidad significativa en términos de combate y de defensa terrestre. A nivel internacional, Venezuela ha fortalecido sus lazos con países como Irán, Bielorrusia, Rusia y China. El interés expresado por Nicolás Maduro en septiembre de 2023 de unirse al BRICS podría repercutir notablemente en la economía del país y, por ende, en su inversión en defensa y tecnología militar, aunque este panorama se ve muy lejos de suceder. Las tensiones con Guyana que Venezuela considera el territorio del esequivo como suyo, junto con las próximas elecciones presidenciales, sugieren que el gasto militar de Venezuela podría aumentar significativamente en los siguientes años. Venezuela, ¿no? Como nos estaban diciendo ahí. A ver, Venezuela, vuelve y vuelve a la misma cosa. Los recursos naturales, una gran reserva de petróleo. Y Estados Unidos, el gobierno, ¿no? La gente a pie. Pues vuelve y le dice lo mismo. A ver, mijo, ¿o nos dan su petróleo a las buenas o a las malas? Y Venezuela, muy orgullosamente, dice, pues no. Entonces Estados Unidos dice, ah, ¿no quieres? Ah, pues no te preocupes que también hay sanciones y bloqueos. O funcionan y trabajan en conjunto con nosotros los estadounidenses o los vamos a sancionar. Así es como funciona. Y si no, pues busquen en la historia a cuántos países han invadido, han realizado golpes de Estado, han violentado con la excusa de que ellos son los jueces y que ellos son los que saben lo que se tiene que hacer bien en los diferentes países y están allí para apoyar y ayudar a los gobiernos que necesitan contrarrestar a los grupos al margen de la ley, a la guerra, a la bla, 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 ¿no? Entonces vuelve y juega la misma estrategia. Perú. Perú ha experimentado un notable avance en su capacidad militar en la última década, abarcando tecnología, entrenamiento y adaptación a desafíos internos. Con aproximadamente 95 mil efectivos, las Fuerzas Armadas Peruanas están viviendo una evolución en su armamento. Destaca el anuncio de que la fábrica de armas y municiones del ejército SAC ensamblará y coproducirá el rifle de asalto israelí ARAF en versión 7.62x51mm. Esto con una entrega estimada de 10.000 rifles en un solo año. Paralelamente, la modernización de sus fusiles de asalto FAL sigue en proceso, pues tienen unos 150.000 de estos rifles en sus arsenales. También debemos destacar que Perú también cuenta con maravillosas unidades de fuerzas especiales con un entrenamiento muy completo y entre estas destacan los FOES, el COPEZ, la AFE y la FEC. En cuanto a vehículos blindados, el ejército cuenta con 90 tanques de batalla principal T-55 y 61 AMX-13 de 105mm, además de 20 AMX-13 Scorpion II. En su fuerza aérea sí que tienen joyitas que, aunque antiguas, sí son destacables, como por ejemplo 12 casas Mirage 2000, 7 casas soviéticos MiG-29, 10 Sub-25 Frogfoot y 10 helicópteros Mi-25 Hint. Además, la Marina de Guerra del Perú cuenta con 15 corbetas y fragatas misileras, 3 buques de asalto y 6 submarinos en estado activo. Estos que dije son solo una parte, realmente su marina es mucho más grande. Perú, con una geografía variada que incluye la costa del Pacífico, los Andes y la Amazonia, exige que sus fuerzas armadas estén adaptadas para operar en una amplia gama de entornos. Esto ha llevado al desarrollo de unidades especializadas en operaciones de montaña, selva y marítimas. Además, Perú mantiene relaciones militares con varios países, especialmente con Estados Unidos, participando en ejercicios y entrenamientos conjuntos. Hoy por hoy, Perú tiene problemas internos con bandas criminales originarias de países como Ecuador, Venezuela y Colombia, así que es probable que sus fuerzas sigan ganando experiencia de combate en años venideros. Para 2024, Perú planea un presupuesto de defensa de aproximadamente 3.400 millones de dólares, lo que sugiere una continua modernización y expansión de sus capacidades militares. A ver, antes de que pasemos al siguiente, ¿por qué me ponen estos países en los que tengo que hablar de los temas políticos? Porque es que está influenciado todo completamente y más con este tema de las guerras y de las armas, de los militares y toda esta cuestión. ¿Ustedes sabían que la única manera en que a un país se le puede hacer un golpe de estado es por medio de que los militares declinen a favor de quien sea que quiera hacer el golpe militar? ¿Ustedes están escuchando esto que les estoy diciendo? O sea, los militares, las fuerzas defensoras de un país, que son las que llevaron a que se dieran las independencias y todas estas cuestiones, ellos son los únicos que tienen el poder de que en un país se pueda dar un golpe de estado. Porque ellos son los que dicen, bueno, si se va a suplantar el papel, el rol de un presidente, pues las fuerzas militares son los que tendrían que salir a defenderlo. Pero cuando las fuerzas militares son convencidas, corruptas, llámenlo como quieran, compradas, no sé, llámenlo, pongan el moñito que ustedes quieran ponerle, pues es así como se puede hacer un golpe de estado. Y es así como se puede hacer el golpe de estado al presidente Castillo. Y como hoy día está siendo la presidenta, esta señora que pusieron allí, Dina Boluarte, impuesta, adivinen por qué, por los mismos de siempre que meten la cucharada en toda Latinoamérica, pero adivinen por qué tanto interés. Lo mismo, el agua, los recursos, el negocio de las armas, las drogas, el petróleo, los minerales, lo mismo de siempre. Ya sabemos que esas han sido a través de la historia sus estrategias para que un país imperialista como lo es el gobierno de Estados Unidos, no la gente de Estados Unidos. La gente de Estados Unidos no tiene la culpa. El gobierno, ese grupo pequeño que toma esas decisiones de manejar las fichas de ciertas maneras, crear guerras en otras partes del mundo, pero que no solucionan sus propios problemas. En fin, continuemos con el siguiente. Este video se está tornando muy político, muchachos, muy político. Eso está muy bien. Número 5. Chile. El caso de Chile me parece fascinante. Yo personalmente los catalogaría como una fuerza armada que invierte muy bien su dinero. Y ahora entenderás por qué. Chile tiene actualmente unos 80 mil elementos activos en sus fuerzas armadas en todas las ramas derivadas. Los chilenos parecen preferir por sobre otras armas las de origen israelí. Hoy por hoy están armados con rifles Galí Ace 22NC y algunas unidades especiales han iniciado a armarse con los Iwi Arad. Y algunos infantes de marina usan los modelos Escarache y Escarele, que son maravillas de armas. Cabe resaltar a una de las mejores fuerzas especiales que es la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro. En cuanto a vehículos y tanques, Chile cuenta con 250 carros Marder 1A3, 210 Leofar 2A4, muchos de los cuales están en proceso de modernización, 395 vehículos blindados Famae Piranha en variante 6x6 y 8x8, 48 obuses autopropulsados M109 de 155 milímetros y aproximadamente 565 vehículos Humvee. En la Fuerza Aérea destacan 46 casas F-16 en versiones Block 50 y MLU, 24 A-29 Super Tucano, 15 F-5 Tiger III, que es la variante más avanzada de estos, 3 aviones de alerta temprana E-3D Sentry y 3 Airbus C-295 Persuader. Aunque muchos de estos equipos son de segunda mano, están bien mantenidos por los chilenos. La Armada de Chile no se queda atrás con su fragata antisubmarina tipo 22, 2 fragatas multipropósito clase M, 3 fragatas antisubmarinas tipo 23 y 2 fragatas antiaéreas clase Adelaide. Las fuerzas chilenas están capacitadas por operar en diversos entornos, desde el frío extremo de la Patagonia y la Antártica hasta el desierto de la Atacama, zonas de alta montaña en los Andes y regiones boscosas. Esta versatilidad de ambientes les otorga experiencia en múltiples escenarios de combate. Aunque Chile carece de verdadera experiencia en combate, enfrenta retos como el creciente narcotráfico y la violencia, lo que podría reorientar sus capacidades militares hacia desafíos internos, pues fuera de eso solo hay algunas tensiones menores con Argentina y sus vecinos en el norte. Se espera que Chile gaste entre 5 mil 500 y 6 mil millones de dólares en sus tareas de defensa. Aún no está muy claro cuánto exactamente, pero rondaría esas cifras. Así que en resumidas cuentas, Chile mantiene un orden militar, profesionalismo y modernización constante. A ver, Chile con su presidente Gabriel Poric, que tiene un lineamiento izquierdista, pero creo que lo he notado un poco tibiecillo en algunas cuestiones. ¿Qué indica esto? Algo diferente, se supone, para Latinoamérica. A uno se le invierte el resto de dinero al armamento y a todo este tema. Que sí, claro, es importante porque, repito, pues toca defenderse. Pero que uno esperaría que... Qué chévere y todo, ¿no? Pero un poquito más en otras cuestioncillas, es la educación. Me quedo pensando en dónde, en qué momento va a aparecer Colombia, porque ya vamos en el cuarto. No me digan que en Colombia le invierten tanto dinero a las fuerzas militares que vamos a estar en el top 3. A ver, veamos. 4. Argentina. Argentina, incluso en medio de cambios gubernamentales y crisis económicas, mantiene una posición destacada en términos militares. Basándonos en el libro blanco de la defensa, que se actualiza anualmente, Argentina cuenta actualmente con 88 mil 200 elementos activos en sus fuerzas armadas, incluyendo ejército, armada y fuerza aérea. Tiene soldados muy capaces y motivados y algunas maravillosas fuerzas especiales, como por ejemplo el AFOE y la compañía de comando 601. Los argentinos siguen usando el fusil FNFAL para equipar a sus soldados. Sin embargo, ya muchos de estos han sido modernizados a su versión FAMCA, FAMA y FAMTD, indicando un paso hacia la modernización y adaptación a las necesidades actuales del soldado argentino moderno. En menor medida, también cuentan con carabinas M4 y unos pocos rifles MK18 de Daniel Defense. En el ámbito terrestre, Argentina posee 231 tanques argentinos medianos TAM, con planes de modernizar 74 de ellos a la versión TAM-2C en los próximos 5 años. Además, Argentina cuenta con 118 cazacarros SK-105A1, 111 vehículos de combate de infantería TAM-BCTP, 350 transportes blindados de personal M113 y ciencias de unidades Humvee equipadas con BGM-71 TOW y ametralladoras FNMA. En el aire, la Fuerza Aérea Argentina opera 7 Lockheed Martin A4AR Fighting Hawk, con planes de expansión a 18 unidades en el futuro. También dispone de 9 Embraer EMB-312 Tucano, unos cuantos aviones IA-63 Pampa III y 6 Lockheed C-130H Hércules modernizados. La posible adquisición de 24 F-16 de Dinamarca y 4 aviones P-3 de Noruega por parte de la Fuerza Aérea Argentina podrían transformar significativamente su capacidad aérea. De ser así, probablemente Argentina subiría su lugar en este ranking de manera radical, pues el poder que le dan 24 aviones F-16 es absoluto e innegable. La Armada Argentina se fortalece con 4 destructores Meco 360, 6 corbetas Meco 140, un patrullero oceánico OPV-80 y 3 corbetas clase A69. Aunque Argentina enfrenta actualmente desafíos económicos y estratégicos, su compromiso con la modernización y la inversión en defensa, con un presupuesto de aproximadamente 6.559 millones de dólares, sugiere una voluntad de mantener y mejorar su capacidad militar. La situación bajo el nuevo gobierno de Javier Milei y las estrategias económicas futuras serán cruciales para determinar el rumbo de las Fuerzas Armadas Argentinas. ¡Ay! ¿Ya va a decir el siguiente? ¿O no? ¡Ay sí, 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 sí! Antes de que nos pasemos, yo no puedo creer, no me digan que Colombia ni va a estar, no quiero ni ver todavía. Oigan, Argentina con este nuevo presidente, Javier Milei. Es una locura, muchachos, este señor. Es una locura, bueno, pero cada quien, cada país elige el presidente que quiere y que se merece porque si la gente votó por eso es porque lo quieren, ¿no? Y pues hay que tomar las consecuencias que eso traiga buenas o malas. Este señor, no se preocupen que al tema militar le está invirtiendo y mucho dinero. Recientemente se compró inclusive unos aviones que se los montaron como que eran de la última tecnología, pero más bien como que estaban buscando cómo deshacerse y ahí encontraron un candidato que los quería comprar para decir que ya saben, está cada vez más fuerte y bueno. El tema de la inflación es desafortunado en Argentina y es curioso ver cómo sí le siguen invirtiendo tantos millones de miles también, de miles de millones de dólares en las armas y no en otras cuestiones como que la gente tenga una posibilidad de comer un poco más digno, ¿no? Sin tanta inflación. En fin, esa es mi humilde opinión. Continuemos. Número 3. México. Vamos con México. México, no. Si México es el 3, Colombia no puede estar. Marica, Colombia no está. Perdón la grosería. Bueno, en Colombia eso no es una grosería, es como no decir, ay parce, amigo, venga. Pero ya sé que para algunas personas lo pueden tomar como una grosería. A ver, voy a hacer, voy a hacer que como una, ¿cómo se diría? Como que voy a, ay, ¿cómo se dice? Sí. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Voy a intentar adivinar cuál es el puesto número 2 y 1. Tiene que ser el, ah, pero es en Latinoamérica, yo iba a decir por allá para otro lado. No, no me digan que Colombia lo invierte todavía más que México. No, ya no sé ni qué quiero decir, no olvidenlo. Lindo y querido, México puede jactarse de tener algunos de los soldados más letales de América Latina y también probablemente del mundo. Y no son palabras mías, lo respaldan estadísticas. Desde 2006 hasta febrero de 2023, el Ejército Mexicano ha encarado 5.493 enfrentamientos con lo que algunos llaman civiles armados, pero bien sabemos que son miembros del cártel. En estos enfrentamientos han logrado abatir a 5.388 agresores a una proporción de 17 miembros del cártel neutralizados por cada soldado mexicano caído. Algo simplemente impresionante. Las Fuerzas Armadas de México, compuestas por aproximadamente 230 a 250 mil elementos activos en el Ejército Armada y Fuerza Aérea, sin incluir a la Guardia Nacional, son una de las más numerosas en América Latina. En la última década se ha producido una modernización significativa en su armamento, destacando equipos como el fusil FX-05 Shukotl en sus distintas variantes, rifles M4, el subfusil PAC-200 y en la marina el uso de rifles M16A2, FNSCar y C516. Además, debemos destacar algunas fuerzas especiales mexicanas como las FES de la Marina Armada, el Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, la Brigada de Fusileros Paracaidistas y no puede faltar nuestra élite, que son las FEC, o sea, Fuerza Especial Conjunta que antes era conocida como FER. Hay que destacar nuevamente que México en la última década ha puesto mucho dinero y tiempo en mejorar su industria militar nacional, desde la parte de armamento hasta de equipamiento e incluso de vehículos militares de combate, como verás a continuación. En Fuerza Blindada y Vehículos Militares, México es un caso muy particular, porque no tiene un solo tanque de combate principal. Nuestro terreno no se adapta bien a estos y el tipo de conflicto que tenemos solicita ruedas y una mayor agilidad en terrenos irregulares. Por eso las Fuerzas Armadas mexicanas llevan casi 10 años adquiriendo vehículos tácticos con blindaje nivel 5, como por ejemplo los famosísimos Sandcat, que son una maravilla, y otros modelos como el DNX-1, Cimarron 2, Kitam y el DNC-1, el DNC-2, y además también tenemos 119 Panhard SR-90 Lynx. Estos son vehículos blindados de reconocimiento, no tanques. En cuanto a poder aéreo, México tiene 3 F5E y 2 F5F, unos casas maravillosos, pero que a ojos de muchas personas ya deberían ser sustituidos y puestos en un museo. También tienen las aeronaves C-130 Hércules, Casas C-295, C-27J Spartan, Pitchcraft T-6 Texantos, Pilatus P-7, los Grumman E-2C Hawk Eye para alerta temprana, y drones como los Hermes 450, S-4 Ehecatl y Hermes 900. Además de todo esto, es destacable que México tiene una flota de 18 helicópteros UH-60M Black Hawk, más uno comprado por el estado de Nuevo León. Estos han sido clave para innumerables operaciones contra los cáteres. Por su parte, la Armada Mexicana es bastante desconocida para la población mexicana en general, pero es bastante buena, comenzando en que tenemos la fragata más moderna y poderosa en toda América Latina, el ARM reformador de la clase Pola 101, que es reconocido incluso por naciones como Estados Unidos. Además, tenemos buques de patrulla oceánica de la clase Oaxaca y buques de vigilancia oceánica de la clase Durango. México tiene una vasta experiencia en combate urbano y a grupos insurgentes, pues es lo que son los cárteles a estas alturas. Sin embargo, lo que algunos soldados me han contado es que las fuerzas especiales mexicanas son muy cerradas en dar su experiencia y conocimiento a otros países. Son bastante selectivos con eso, aunque muchos de nuestros soldados de fuerzas especiales entrenan con fuerzas homólogas estadounidenses y de otros países europeos. Para 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional está programada para recibir un presupuesto de aproximadamente 14.824 millones de dólares. Este notable aumento representa un incremento de 131.8% en comparación con el presupuesto aprobado en 2023. Pues para darle justamente al tema de la seguridad también. A ver, con respecto a México, un soldado en cada hijo te dio. Yo sé que los mexicanos se toman muy en serio este tema de la defensa. Además de que les ha tocado pelear contra Raimundo en todo el mundo y también he sido testigo, bueno, testiga, suena raro, de cómo se llevan a cabo el desfile militar. Acá les dejo los videítos del desfile militar. He ido en dos ocasiones y la verdad es que es impresionante el orgullo con el que marchan y cantan las canciones y muestran su fuerza a los paracaidistas. La verdad es que es algo impresionante. Sin duda alguna también le invierten mucho dinero. Es que hay un tema de seguridad difícil, pero además de eso, pues necesitan siempre estar preparados con esos vecinos que tienen en el sur con esas intenciones injerencistas eternas, ¿no? Así que a ver quién será el segundo. Hagámosle. Número 2. Colombia. 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 Una maravilla de país con unas... No puedo creerlo. Que Colombia está más... ¿Cómo se diría? Tiene más armas o bueno, tiene su ejército más grande o poderoso o le invierte más dinero. Llámenlo como quieran. Que México. Si es que México es como cinco veces más grande que Colombia. Para quienes Colombia necesita tanto ejército y tantas armas. Las maravillosas Fuerzas Armadas. Nadie puede negarlo. El equilibrio que existe entre equipo militar, tecnología, experiencia de combate, organización, logística y entrenamiento de las Fuerzas Armadas colombianas es simplemente excepcional. Colombia tiene aproximadamente unos 240 mil elementos activos entre la Fuerza Aérea, Ejército y Armada. Si hablamos de su experiencia de combate, debe saber que llevan 60 años de guerra de guerrillas y más de cuatro décadas luchando contra cárteles y bandidos. Además, sus fuerzas militares y policiales han adquirido una valiosa experiencia combatiendo en entornos desafiantes como selvas, montañas y áreas urbanas. Debemos destacar algunas de sus fuerzas especiales como la Fuerza de Despliegue Rápido FUTRA, la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas AFEUR, miembros de la Escuela de Lanceros y el Comando Conjunto de Operaciones Especiales SECOES. La industria militar colombiana, liderada por Indumil, es crucial en mantener las fuerzas bien equipadas y actualizadas. Esta industria militar produce el fusil estándar Galil Ace en diversas variantes, además de otros armamentos, incluyendo bombas de 250 y 500 kilogramos, granadas, proyectiles de mortero, lanza granadas, morteros, pistolas, escopetas y municiones en distintos calibres. Las compañías nacionales de drones y de alta tecnología también juegan un papel importante en la estrategia y logística de defensa colombiana. En cuanto a vehículos militares, Colombia cuenta con 120 unidades del EE-9 Cascabel, 32 unidades del LAV-3 con 50 adicionales en camino, 39 M117 Guardian y 180 vehículos Humvee, muchos de ellos modernizados y con blindaje reforzado. Además, el ejército colombiano ha iniciado un importante proceso de adquisición de sistemas de artillería autopropulsada Atmos de 155 milímetros para fortalecer sus capacidades de artillería contra las guerrillas. En cuanto a su fuerza aérea, debemos destacar los 10 Casas IAI Cafier que le han dado pesadillas a los guerrilleros y los A-29 Super Tucano. Pero Colombia tiene algo que no toman en cuenta muchas personas, una flota de 90 a 100 helicópteros UH-60 Black Hawk, pero de los cuales 12 son la versión supermoderna AH-60L Arpia IV, superando de esta manera significativamente la cantidad de Black Hawks en México. Muchos de estos helicópteros están armados hasta los dientes, lo que amplifica su capacidad en el contexto de los conflictos que enfrentan, y esa es en parte la razón por la que están en el segundo lugar. En su armada, Colombia cuenta con corbetas misileras clase FM-151 como el ARC Almirante Padilla y buques patrulleros oceánicos PZE-46 como el ARC-20 de Julio. Y espera porque esto se pone más picante. Colombia ha adquirido el sistema Barak MX. Se trata del sistema de defensa aérea más moderno que tiene un país latinoamericano. En cuanto a la renovación de su flota aérea, Colombia está considerando los cazas F-16 y los Dassault Rafale, inclinándose hacia la opción francesa, aunque todavía no hay una decisión definitiva por parte de su gobierno. Aunque todavía no hay cifras exactas disponibles, se estima que el presupuesto de defensa de Colombia para 2024 podría rondar los 10 mil millones de dólares. Esperen, paren un momentito. Yo sé que esto es un video de los ejércitos más poderosos y de las armas y que, wow, excelente. Pero pues yo soy colombiana, yo crecí en la realidad de venir de una familia muy necesitada, muy al punto. No hay recursos para la educación, pero si hay recursos para esto, es completamente absurdo. ¿Y defendernos de quién? Pero si es que Estados Unidos tiene la mayor cantidad de, repito, bases militares en Colombia. Entonces, de ellos ya están ahí, pues de ellos no nos vamos a defender. Y de las guerrillas y de los narcos y de todo eso. Colombia es un país que ha sufrido tanto de la violencia como producto de toda la corrupción que siempre ha habido. Hemos sido gobernados por una ultraderecha desde hace 200 años y hasta ahorita hay un lineamiento diferente con un presidente que representa un poquito la izquierda, ¿no? Gustavo Petro ahí tiene sus cosillas buenas y malas, pero el primer presidente que ha representado un movimiento izquierdista. Lo que quiere decir que, ¿combatir a quiénes? Si siempre hemos tenido narcogobiernos. Yo no les creo nada, me disculparán ustedes, pero eso de que, ay, queremos combatir a los guerrilleros, a los narcos, a los no sé qué, la dudo mucho. Pero bueno, sigamos con el siguiente. No tengo ni idea. A ver, a ver, yo pienso, ¿quién podrá ser el primero? Estoy viendo aquí el mapita que tengo enfrente. ¿Brasil? ¿Por su territorio? A ver, por decir algo, hagámosle. ¡Sí! Número 1. Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Este país ha sido la fuerza militar más poderosa en América Latina desde principios de los noventas. Más de tres décadas de predominio no solo regional, sino también global. Primeramente, Brasil se jacta de tener el personal militar activo más numeroso de Latinoamérica, sumando alrededor de 360 mil efectivos repartidos en sus tres ramas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Destacamos algunas de sus fuerzas especiales como el Grupamento de Merguladores de Combate Grumek, los Comandos Amfibios Command y el Primer Batallón de Fuerzas Especiales. Los soldados brasileños están equipados con una variedad de rifles de asalto, destacando el INVEL IA-2 de producción nacional, rifles M16A-2, carabinas M4 y, en menor medida, el HKG-36. La industria militar de Brasil, liderada por INVEL y otras empresas como, por ejemplo, Embraer, Avibras y Mach-G Defensa, desempeñan un rol crucial similar al de Indumil en Colombia, garantizando así una producción de armamento autónoma y de muy alta calidad. En cuanto a vehículos blindados, Brasil posee 128 tanques Leopard 1A1 y 230 Leopard 1A5, además de 530 vehículos blindados 6x6 Guaranín y más de 550 M113 de origen estadounidense. En artillería destacan aproximadamente 150 obuses autopropulsados M109 de 155 milímetros y unos 90 lanzacohetes Astros-2 de fabricación nacional, lo que los convierte en la fuerza de artillería más poderosa de América Latina. En el aire, Brasil impresiona con su flota de 7 avanzados y salitos de fábrica Saab F-39 Gripen de origen sueco, y además hay 33 más en construcción y proceso de entrega. Pero eso ya le da a Brasil una de las mejores fuerzas aéreas de América Latina. Complementan esta fuerza sus 40 F-5EM modernizados y 5 A-4 Skyhawk igualmente modernizados, esto junto con 45 aviones AMX International Ghibli. Brasil también dispone de drones avanzados como los Scan Eagle, Hermes 450 y 900 y los IA Igero. Ahora bien, nos vamos a su marina. Debemos destacar sus 5 fragatas clase Niteroi, su fragata tipo 22 y su avanzada fragata clase Tamendari que se entregará hasta el año 2025. Brasil tiene 7 submarinos activos, pero cabe destacar que los brasileños tendrán el primer submarino nuclear de América Latina, llamado SN Álvaro Alberto clase SN10. Este ya está en construcción desde noviembre de 2023 y se espera que se entregue a partir del año 2034. Brasil ha logrado avances significativos en su programa de misiles, desarrollando los antibuques en el sur y los misiles tácticos de crucero AVMTC. Estos desarrollos podrían convertir a Brasil en un proveedor clave de armamento en Latinoamérica. Sin embargo, el país enfrenta desafíos internos significativos debido al crecimiento de grupos criminales fuertemente armados y también sus tensiones fronterizas en Roraima con Venezuela desde la escalada de tensiones entre Venezuela y Guyana o la región de Sequivo comenzada en diciembre de 2023. Con un presupuesto de defensa proyectado entre 22 y 24 mil millones de dólares para 2024, Brasil se perfila como un actor clave en la seguridad regional, superando casi al doble el presupuesto de defensa de México. Si Brasil continúa fortaleciendo y modernizando sus capacidades militares, es muy probable que los próximos años se posicionen nuevamente entre los 10 ejércitos más poderosos del mundo. Lula da Silva, presidente de Brasil. Presidente de Brasil también con un lineamiento izquierdista, que tiene muy buenas relaciones con México también. Obvio, por obvias razones. Brasil, Brasil. Con razón, claro, con razón. Si es que tienen tremendo territorio que iban a ser los número uno en sus fuerzas militares. Y ahí estaban hablando... ¡Ay, ay, ay! Me iba a llevar el micrófono para otro lado, pero me acordé que estoy hablando y necesito el micrófono. Obviamente ahí especificaban también cómo es que mucho de este armamento proviene de Estados Unidos. Estados Unidos son los primordiales distribuidores en el negocio de las armas, donde tienen obviamente países donde se dedican a los mismos tipos de negocios como Israel, donde justamente Colombia acaba de romper relaciones con Israel porque Israel le proporciona a Colombia entrenamiento militar y diferentes instrumentos de guerra, llamémoslo de esa manera. Entonces, pues por el lado de Israel ya no va a obtenerlos. Por el lado de Estados Unidos todo el tiempo, igual como les digo, están las bases militares. Oigan, he aprendido un montón. No sabía mucho de este tema de las armas, de lo del combate, las diferentes helicópteros, jets, aviones, buques de guerra. Bueno, todo lo que mencionaban acá yo era como ¡guau! Y lo que más me sorprendió es haber encontrado a Colombia ocupando el puesto número 2. Y saber que Colombia le invierte más a las fuerzas militares que inclusive México. ¡Que inclusive México que está al lado de Estados Unidos y que el tamaño es mucho más grande! No lo puedo creer. Pero ahí lo tienen mis queridos. Gracias por haberme acompañado en este vídeo. Estoy que me los leo. Porque sé que todos mis comentarios van a desatar. Pero es que entonces ¿para qué estás viendo un vídeo de militares y de no sé qué? Si estás hablando más... Pues es que hay que apostarle a la paz. Hay que apostarle a la educación. Hay que apostarle a que nos respeten y dejen de estar metiendo la cucharada en Latinoamérica. Porque por eso estamos divididos entre nosotros mismos. Porque por eso solamente se aprovechan de nuestros recursos. Porque mejor dicho no me van a hablar más. Porque para esos temas nos vamos a mi otro canal. Ustedes saben que tengo un segundo canal que se llama Alexa López Oll. En el que hablo física y exclusivamente de política. Así que si a ustedes les gusta ese tema vayan y me siguen allá en Alexa López Oll. Porque esa es la razón por la cual conozco estos temas y me gusta darle siempre un tinte geopolítico a estas cuestiones. Mis queridos, gracias por haber estado conmigo en este vídeo. Recuerden que si me quieren apoyar es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejen ese like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Alexa López con mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao pues mijo. Ságanle a ver. Nos fuimos.